A la República Dominicana La Casa del Merengue La Casa de la Bachata La, 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 la La Casa del Merengue La, 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 la Y la Casa de la Bachata ¡Hey! Música, música, música Te traigo música Música, música, música Música de la República Aja Luz y la, 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 la La Casa del Merengue Música de la Bachata ¡Gracias! 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 cariño de mi corazón, a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón, a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. La, 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 la. La casa del merengue. La, 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 la. Y la casa de la bachata. Música, 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 te traigo música Música, música, música de la República Música, 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 Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón A la República Dominicana La Casa del Merengue La Casa de la Bachata La 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 Casa del Merengue La 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 Y la Casa de la Bachata Música, música, música te traigo música Música, música, música de la República Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón A la República Dominicana La Casa del Merengue La Casa de la Bachata Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón A la República Dominicana La Casa del Merengue La Casa de la Bachata La 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 Casa del Merengue La 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 Música, música